Y es una banda pues que se dedica a el sabotaje del sistema eléctrico. Ustedes han podido ver como un cable sublacustre que se encuentra dentro del lecho marino, bajo un metro, ha sido levantado por esta persona inescrupulosa para dejar sin 300 megavatios al Estado Zulia. Esos son los verdaderos criminales. El Estado Zulia debe ver las caras a estos delincuentes. Hemos ordenado el cierre temporal de toda la chetarrera del Estado Zulia, que se va a someter a investigación y a procesos de fiscalización una por una. Así como también aplicar la ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo a aquellos que comercialicen de manera ilegal con material estratégico y aplicar incautaciones a las propiedades tal como le establece la ley a aquellos que incurren en delitos de delincuencia organizada. Gracias por ver el video.